Bueno, en este caso estamos en el término municipal de Punta Gorda, pero se están haciendo los trabajos de recuperación y trabajos selvícolas. Tras el incendio forestal que sufrió la isla de La Palma durante el pasado mes de julio en los municipios de Tijarafe y Punta Gorda, es una inversión de 600.000 euros de la Consejería de Transición Ecológica que hemos trabajado de manera coordinada y donde también con el Cabildo Insular de La Palma, que es quien lleva en este caso la dirección técnica de los trabajos que se vienen realizando, trabajos que, pues como ven, vienen a hacer ese trabajo selvícola para evitar también avenidas de agua durante las lluvias que esperemos que también puedan llegar en algún momento a la isla y que más adelante pues llevaremos a cabo recuperación de infraestructuras que se llevó por delante el pasado incendio y que también son a propuesta del propio Cabildo Insular. Por tanto, trabajo conjunto, trabajo necesario de las competencias de transición ecológica con una inversión de 600.000 euros encomendado a la empresa pública GESPLAN y ahí donde hay 25 personas trabajando en este momento. ¿Por qué se elige esta zona? Bueno, porque son los lugares que se vieron afectados recientemente por el incendio y donde tenemos que, tienen mayor pendiente y donde tenemos que cortar en todo caso posible avenidas por lluvias, ¿no? Como ven, se están haciendo fajinadas por parte del personal y, bueno, esos son los trabajos que se han indicado por parte del Cabildo y la dirección técnica. ¿Qué pedido tiene de duración nuestro trabajo? Como le decía, inicialmente, si no sucede nada, como estados de alerta por peligros de incendios forestales, como sucedió la semana pasada que tuvimos que parar los trabajos, en principio, los trabajos selvícolas, como les decía, estaríamos hasta junio, julio y luego hasta noviembre, que es el plazo que tendríamos con la recuperación de las infraestructuras arrasadas por el incendio. Tal y como comentaba el presidente, pues son los trabajos necesarios después del incendio que hemos sufrido, son trabajos de restauración medioambiental y de lucha contra la erupción de las correntías de la lluvia ocasionadas después del incendio. Es una muestra de lo que es un trabajo donde, si se aunan esfuerzos, se coordinan acciones y se optimizan recursos, pues vemos el resultado. Y es el trabajo que tenemos que hacer desde las distintas administraciones para cometer este trabajo tan necesario. Soy la directora técnica de esta obra y técnico del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo. Las labores que se están llevando aquí a cabo son de restauración del incendio, como ya comentaron Mariano y Susa, y consisten básicamente en la construcción de fajinadas, que lo que hacen es frenar la erosión con las lluvias que se puedan dar a posterior del incendio. Lo que hacen estas fajinadas es retener un poco el suelo. También se está trabajando sobre la masa que quedó en pie, pues haciendo podas y saneando la masa. Entonces también a final de la obra nos vamos a centrar en el tema de la restauración de las infraestructuras, como son senderos y el área recreativa del lance que se vio también afectada por el incendio. Muy rápidamente, además de lo que ya han dicho tanto el consejero de Transición Ecológica como la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de la Palma, como la técnica que es directora de esta obra, Servícola fundamentalmente, a mí lo que más me interesa resaltar, primero es que observen a mis espaldas, pueden ustedes observar una de las áreas de trabajo actual. Y como pueden ver, tenemos una espesura del arbolado excesiva. Los forestales hablamos de espesura excesiva en cuanto se supera un número determinado de pies, cuando digo de pies, de árboles, y estos árboles al final lo que están es luchando por la existencia. Quiero que lo observen. Es decir, aquí en el suelo hay un determinado número de nutrientes que lo que hacen es que estos árboles puedan crecer. Cuanto más arbolado hay junto, más dificultades tienen para crecer. Entonces la idea que además persigue habitualmente el servicio forestal del Cabildo de la Palma es tratar de adelantarse a la naturaleza en el ejercicio que siempre hace esta. La naturaleza va eliminando poco a poco una serie de árboles que se quedan subsumidos, se quedan hundidos y no tienen capacidad de acceder a la luz. El pino canario es una especie que ama y necesita esa luz para poder crecer. Aquí lo que estamos haciendo en estos trabajos, aprovechando que se ha quemado el monte, es extraer aquellos pies que no van a tener futuro. Lo que estamos haciendo es adelantarlos a la acción de la naturaleza. En realidad, conseguir bosques maduros es lo que permite al final tener menos incendios. Y estas actuaciones al final lo que hacen es poner a ese bosque una posibilidad de estar maduro antes. Entonces son trabajos que lo que hacen es ayudar a que los incendios se repitan con menos frecuencia, aunque en estos ámbitos sabemos que los incendios son recurrentes. Gracias.